No entiendo mi amor, que hago aquí buscándote, si ya está demostrado que ya tú no me quieres. No entiendo mi amor, que no es nada más. Es un joven, como les digo, apasionado por la música, con ganas de imponer la salsa en la nueva juventud. Y bueno, es un joven soñador y trabajador por la música. Eso es Vivi Ordi. Bueno, Masoquista es una canción que originalmente se compuso, Bobby Sierra la compuso como género champeta, que es un género local. Es un género local cartagenero. Y bueno, se hizo una versión salsa, la cual ha tenido muy buena aceptación en el público cartagenero. Y bueno, en México también la canción ha tenido mucha aceptación. Es una canción muy romántica, es una canción muy bonita. El video se estrenó este viernes y bueno, vayan a verlo que seguro les va a gustar. Y es una canción muy interesante. Bueno, la canción Bobby me la mostró hace 3, 4 años, pero no era una champeta. Él la compuso con intenciones como de hacer algo romántico. Y bueno, él la grabó en género urbano. Y bueno, la transformación fue fácil, porque la canción es de esas canciones que tú la puedes poner incluso en vallenato, en pop, en balada, incluso en reggaetón. Y va a sonar bien, porque son de esas canciones que se prestan para cualquier género. Yo pienso que fue muy fácil la adaptación de los arreglos. Estuvo a cargo de mi director musical, Hugo Alandete, y de mi productor, Giza D. Bueno, lo ponen las personas que estuvieron atrás de la música y la producción de esta canción. Y bueno, fue un proceso, la verdad, muy sencillo, de interpretación también. Y bueno, ahí están los resultados. Tú sabes muy bien, lo que perdí amándote. Ya he llorado demasiado, deberías llamarte Judas, traicionas besándome. Bueno, la persona que yo siempre he admirado, y bueno, hasta el punto donde quiero llegar, incluso más allá, es Marc Anthony. Marc Anthony fue el artista que yo, con lo que yo crecí, escuchando su música, viendo sus videos, aprendiendo. De hecho, fue tanto esa conexión que a veces siento que se me pegó bastante en muchas cosas de él. Y es ese que me dice, gente que me dice como que, oye, tú pareces a veces como Marc Anthony, tienes cosas de él. Porque crecí con él y es el que más admiro. Y me gustaría que un día conocerlo y por qué no hacer música con él. En Instagram aparezco como VyordiOficial, lo mismo en Facebook, también en YouTube. Y bueno, en las plataformas digitales me pueden encontrar como Vyordi, en Spotify, iTunes, Apple Music. En muchas plataformas, estoy en todas, absolutamente todas. Y bueno, ahí está toda mi música, están todos mis álbumes. Claro que sí, un gusto enorme haber estado aquí en El Sol. Y bueno, también voy a contarles una primicia antes de irme. Bueno, ahora mismo es una noticia muy importante. Actualmente estoy firmado por la disquera de Sergio George y Sony Music. Se llaman New America, ¿ok? Se van a cargar de distribuir la salsa a nivel de redes sociales y medios digitales. Así que soy el primer colombiano firmado por Sergio George, productor de Marc Anthony, Celia Cruz, Tito Nieves. Maluma, ahora estoy haciendo una cuestión con Maluma. Y bueno, es un honor enorme y quiero compartirlo con todos ustedes antes de despedirme. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad al Sol. Y bueno, muchas gracias a todos los que están conectados ahí. Les mando un saludo muy especial y un abrazo. Y que en medio me los bendiga. Espero estar viéndonos pronto, Trae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!